Si tienen un sueño, si tienen el gusanito de hacer algo, háganlo. Háganlo en verdad, que va a valer la pena. Mi nombre es Cristina Martínez Olmos. Estamos aquí en Sachila, Oaxaca. Les presento mi taller, es de barro. Es un taller familiar. Mi suegro empezó a la edad de 16 años, empezó a tornear. Mi suegro le enseñó a mi esposo y a sus hijos. Aquí en Oaxaca, la mujer es muy trabajadora, porque hay muchas costumbres. Uno sabe hacer textiles. Aquí el barro, barro hay de diferentes colores en Oaxaca. Como madre de familia, tenemos que impulsar el negocio. Se enseñamos mucho a los hijos también, a que no nos quedamos sentadas. Que tenemos trabajo en la casa, pero también podemos producir dinero. Ya podemos facturar, como dicen las mujeres. Promujer me da ánimos como mujer. Me dan muchas esperanzas, porque ahora con la tecnología, que a las grandes le tenemos miedo. Pero vemos que mucha gente está convirtiendo su negocio. Los están promoviendo. Ya no es solo nacional, local, sino que más allá nos ven. Daría que mi taller produciera más, que ahora va a ser para mis hijos. Me encantaría dejarles algo bien estable. Y que a ellos les dé gusto seguir con el oficio. Hacerlo crecer más, para que sus hijos igual les guste el negocio. Más información www.más.org. Más información www.más.org. Más información www.más.org. Más información www.más.org.